¡Avanzamos! 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 ¡Sopa, sopa, 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 sopa! ¡Sabor al Durasto! ¡Sabor al Durasto! ¡Sabor al Durasto! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sabor al Durasto! Esto se llama sabor a Durasto ¡Sabor al Durasto! ¡Sabor al Durasto! ¡Vamos a bailar mi pollo! ¡Sabor al Durasto! 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 Pa' allá y pa' acá, pa' allá y pa' acá ¡Sac, sac, sac! 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 ¡Sac, 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 sac! ¡Sac! ¡Sac, sac! ¡Sac! 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 ¡Si! ¡Sac! 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 ¡Hoyуем! ¡Oy! ¡! ¡Es la mano pesada! Acepta el pato de los empleados 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 Gracias, seguimos avanzando con más Vamos a la música Gracias, seguimos